Suponga que una función de producción COPDACLAS está dada por PDL,K la función de costo para una instalación está dada por CDL,K suponga que el objetivo de producción mensual de esta instalación es producir 19.000 artículos. En este problema, asumiremos que L representa las unidades de trabajo invertidas, K representa las unidades de capital invertidas y que podemos invertir en décimas de unidades para cada una de ellas. ¿Qué asignación de mano de obra y capital minimizará el costo total de producción? ¿Cuál es el costo mínimo total de producción? Resolveremos este problema utilizando el método de multiplicadores de Legrange. Primero identifiquemos la restricción y también la función que queremos minimizar. La restricción es que la producción debe ser de 19.000 unidades y porque PDL,K es la función de producción, la restricción es 11. veces L elevado a la potencia de 0.9 veces K elevado a la potencia de 0.1 debe ser igual a 19.000. Queremos determinar el costo total mínimo y, por lo tanto, queremos minimizar la función de costo, CDL,K. Al usar el método de multiplicadores de Legrange, si queremos minimizar o maximizar una función f de x, y bajo la restricción g de x, y, entonces necesitamos determinar cuando el gradiente de f es igual a lambda algunas veces constantes el gradiente de g. Esto nos da las dos primeras preguntas en este sistema de ecuaciones. Y la última ecuación se determina al establecer la restricción igual a cero. Entonces, volviendo a nuestro problema, porque la restricción es 11 veces L elevada a la potencia de 0.9 veces K elevada a la potencia de 0.1 es igual a 19.000. Si establecemos esta ecuación igual a cero, entonces G de L,K. Es igual a 11 veces L elevado a la potencia de 0.9 veces K elevado a la potencia de 0.1 menos 19.000. Entonces, usando la función G de L,K y CDL,K, configuremos el sistema de ecuaciones dado por el método de los multiplicadores de Legrange. Debido a que estamos minimizando la función CDL,K, esta primera ecuación será el parcial de C con respecto a L es igual a lambda multiplicado por el parcial de G con respecto a L. Y finalmente la segunda ecuación será el parcial de C con respecto a K es igual a lambda multiplicado por el parcial de G con respecto a K y finalmente, la última ecuación será G de L, la coma K es igual a cero. Entonces tengo que determinar las derivadas parciales. Comenzamos determinando el parcial de C con respecto a L diferenciando C con respecto a L. Tratando K como una constante, y por lo tanto, el parcial de C con respecto a L es 200. Entonces, tenemos 200 iguales lambda. Multiplicado por el parcial de G con respecto a L si diferenciamos G con respecto a L, tratamos a K como una constante, entonces multiplicamos 11 por 0.9, lo que nos da 9.9. Entonces tenemos L elevado a la potencia de 0.9 menos 1, que es negativa 0.1. Todavía tenemos K elevado a la potencia de 0.1 positivo, y la derivada de 19.000 con respecto a L es cero. Para la siguiente ecuación, tenemos la C parcial con respecto a K si diferenciamos C con respecto a K, tratando L como una constante, la derivada parcial con respecto a K es 400. Entonces, tenemos 400 igual lambda multiplicado por el parcial de G con respecto a K así que ahora vamos a multiplicar 11 y 0.1, lo que nos da 1.1. Entonces todavía tenemos L elevado a la potencia de 0.9, K elevado a la potencia de 0.1 menos 1, que es negativo 0.9. Y la derivada de 19.000 con respecto a K es cero. La última ecuación, G de L coma K es igual a cero, nos da 11 veces L elevado a la potencia de 0.9. Vezes K elevado a la potencia de 0.1 menos 19.000 es igual a cero. Y ahora, necesitamos resolver el sistema de ecuaciones. Para hacer esto, resuelva estas dos primeras ecuaciones para lambda. Resolviendo esta ecuación para lambda, dividimos ambos lados de la ecuación por esta cantidad. Lo que nos da lambda es igual a 200. Dividido por 9.9 veces L elevado a la potencia de 0.1 negativo. K elevado a la potencia de 0.1 positivo. Resolviendo esta ecuación para lambda, tenemos lambda igual a 400 dividido por 1.1. Vezes L elevado a la potencia de 0.9 veces K elevado a la potencia de 0.9 negativo. Ahora que tenemos estas dos ecuaciones resueltas para lambda, podemos establecer el lado derecho de las ecuaciones iguales entre sí y luego resolver para L o K, y luego realizar una sustitución en la tercera ecuación para resolver para L o K establecer el lado derecho de estas dos ecuaciones iguales entre sí. O realizar una sustitución de lambda nos da la ecuación 200 dividida por 9.9 litros elevado a la potencia de 0.1 negativo. K elevado a la potencia de 0.1 es igual a 400. Dividido por 1.1 litros elevado a la potencia de 0.9. Vezes K elevado al poder de 0.9 negativo. Continuemos en la próxima diapositiva. Para el siguiente paso, reescribamos ambas expresiones usando solo exponentes positivos. En el lado izquierdo de la ecuación, podemos mover L elevado a la potencia de 0.1 negativo al numerador que cambiará el signo del exponente, y podemos mover K a la potencia de 0.9 negativo hasta el numerador para volver a cambiar el signo del exponente. Esto nos da 200 veces L elevado a la potencia de 0.1 positivo dividido por 9.9 veces K elevado a la potencia de 0.1 igual. En el lado derecho 400 veces K elevado a la potencia de 0.9 positivo. Dividido por 1.1 veces L elevado a la potencia de 0.9. Ahora, para el siguiente paso, porque tenemos una proporción, multipliquemos, lo que significa que este producto debe ser igual a este producto. Ahora recuerda cuando multiplica si la base es la misma. Agregamos exponentes. Entonces, para este producto, tenemos 200 veces 1.1, que es 220. Luego tenemos L a 0.1, luego tenemos L elevado a la potencia de 0.1 veces L elevado a la potencia de 0.9, que es L elevado a la potencia de 0.1 más 0.9 que es 1. Para que podamos dejar el exponente apagado. Esto es igual a, para este producto, 9.9 veces 400 es 3.960. Luego tenemos K a 0.1 veces K a 0.9, que es K elevado a la potencia de 0.1 más 0.9, lo que nos da K a la primera o simplemente K. Y ahora resolvamos esto para L dividiendo ambos lados por 220. Simplificando este cociente como 1, 1 por 1 es L, tenemos L igual a 3960 dividido por 220 es 18. Ahora sabemos que L es igual a 18 Kelvin. Ahora que sabemos que L es igual a 18 Kelvin, podemos ir a la tercera ecuación de la restricción, y realizar una sustitución de L, y luego resolver K. Hagamos esto en la próxima diapositiva. Entonces, ahora que sabemos que L es igual a 18 Kelvin, podemos sustituir 18 Kelvin por L. Y luego resuelve la ecuación resultante para K realizando la sustitución, tenemos 11 veces L, que es 18 Kelvin elevado a la potencia de 0.9. veces K elevado a la potencia de 0.1. Agreguemos 19,000 a ambos lados, lo que nos da igual a 19,000 positivos. Y ahora en el lado izquierdo de la ecuación tenemos 11 veces 18 elevado a la potencia de 0.9. Y luego tenemos K elevado a la potencia de 0.9 que multiplicamos por K a la potencia de 0.1 que nos da K a la primera o solo K es igual a 19,000. Y ahora resuelva para K, dividimos ambos lados por 11 veces 18 elevado a la potencia de 0.9. Simplificando a la izquierda, este cociente es igual a 1, una vez K es K tenemos K es igual a este cociente, que es aproximadamente 128.1196. Se nos pide que redondeemos al valor posicional de las décimas, y por lo tanto, utilizaremos K es aproximadamente 128.1. Si volvemos al problema original, continuemos y grabemos esto. Ahora sabemos que K, las unidades de capital, es 128.1. Y ahora determinemos el valor de L para determinar el valor de L, volveremos a la restricción y ahora sustituiremos 128.1196 por K y resolveremos por L. Realizar la sustitución de K nos da 11 veces L elevado a la potencia de 0.9. Veces K que es 128.1196. Elevado a la potencia de 0.1, nuevamente agreguemos 19.000 a ambos lados, dándonos igual a 19.000. Aíslemos la variable L dividiendo ambos lados de la ecuación por 11 veces 128.1196 elevado a la potencia de 0.1. Simplificando, este cociente es 1 y también lo es, dándonos L a la potencia de 0.9. Y escribamos eso cuando L se elevó al poder de las nueve décimas. Es igual, en el lado derecho, este cociente es aproximadamente 1063.1618. 1063.1618. Ahora, para resolver la ecuación para L, elevaremos ambos lados de la ecuación a la potencia recíproca de nueve décimos, que es 10 novenos. Recuerde, cuando tenemos poderes elevados a poderes, multiplicamos exponentes. Entonces, en el lado izquierdo, nueve décimas veces 10 noveno es igual a 1, dándonos L tenemos L es aproximadamente 1063.1618. Elevado a la potencia de 10 noveno, que es aproximadamente 2306.1533. Redondeando al valor posicional de las décimas, usaremos L es aproximadamente 2306.2. Nuevamente, sigamos y grabemos esto. Ahora sabemos que L es igual a 2306.2. Estos son los valores de L y K que minimizarán el costo total. Para determinar el costo total mínimo, necesitamos determinar el valor de la función C de L, K con este valor de L y este valor de K. C de 2306.2, que nos da un costo mínimo total de 200 veces 2306.2 más 400 veces 128.1. Que es igual a 512.480, y esto sería dólares. Volviendo a la pregunta por última vez, registremos el costo mínimo total. Espero que hayas encontrado esto útil.